A la grande municipal, Maclony Fernández, y por supuesto a la presidenta del Consejo Municipal, a la licenciada Gabriela Garzón. Querido Plan 3000, te queremos mucho y vamos a seguir trabajando por el progreso y desarrollo. La verdad es que es esto impresionante cómo crece nuestro plan, nuestra ciudadela. Vamos a seguir entregando obras. Tenemos todavía pavimento, tenemos un sistema de drenaje, tenemos todavía que entregar computadoras a más estudiantes de secundaria. Bueno, y el viaducto ya muy pronto va a estar terminado con la doble vía de la campana y va a ser un espectáculo en el corazón del plan. Gracias.